Y ahora, las bajas. Antier cayeron ocho soldados de sus caballos borrachos, General Rezoples. ¿Bebiendo el horas de servicio? Yo, pétalos en el calabozo. General, los borrachos eran los caballos. El Pidio Valdés echó el error en el pienso, ¿sí, señor? Pues haga restar a los caballos. El Pidio Valdés ha sido cercado y ya no es temible. ¡Ah, General! El Pidio Valdés se ha robado los chorizos del almuerzo. ¡Es pues el culmo! ¡Tráenme lo preso! Le garantizo, General, que en estos precisos momentos está siendo ¡zas! ¡Apresado! ¡Ah, hemos apresado a Palmiche, caballo del Pidio Valdés! Así que tú eres el caballo de El Pidio Valdés. ¿Dónde está él? ¿Qué dijo? Ha dicho... ¡Imbécil! Llame usted a la traductora. Sí, señor. ¿Dónde está El Pidio Valdés? Dice que no habla. ¡Verdugo! ¡Que resinen las cadenas de la tortura! ¡Verdugo! ¡Ay, mamacita, qué dolor! ¿Y a ti qué te duele, pelirroja? Camina, te estoy traduciendo, ¿no? General Resople, el caballo no habló. ¿Y? Pero ha dicho que veremos muy pronto a El Pidio Valdés. ¡Ostras! Un mensaje. Esta noche me llevo a Palmiche. Prepárense. Y firma El Pidio Valdés. ¡Josú! ¡Alarma para todo el campamento! ¡Alarma para todo el campamento! ¡Tranquilo, que no es pa' tanto! ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¡Alarma para todo el campamento! ¡Yu-hu! ¡Ey! Tiren para acá también, compay. ¿Qué pasa, Kili? Bueno, ¿qué? Vamos a fajarnos. Caballero, al machete y con la luz apagada. Ríndase, El Pidio. O lo hacemos puré de tarco. ¡Ey! Tira para que tú veas, compay. ¡Alarma para que tú veas! ¡Al mejor que tú veas! ¡Alarma para que tú veas! ¡Bríndanse! ¡No tire usted, mi general! ¡Claro que nos retimos! Sí, 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 nos reentregamos ¡Cretinos! ¡Ustedes no! ¡Sino los mendices! ¡Bríndanse, Valdez! ¡Rinde! ¡Fuego! Yo le garantizo, venera Que aquí no quedan sino cenizas arrujiendo ¡Viva, general! ¡Viva! ¡Viva, general! ¡Viva, general! ¡Arriba, chico! ¡Viva Cuba Libre! ¡Al machete! ¡Si no se rinde! ¡Vamos a bajar y lo haremos, circo! Yo le garantizo, mi general Que en la próxima aventura Lo hacemos picadillo Bueno Eso habría que verlo Hasta la vista, compay Para él pidió Valdez Para él pidió Valdez Patriota sin igual No hay gaito que lo pueda espantar En el combate es Enérgico y vivaz A las balas el pecho siempre da Él no cree nadie Ni en esto, ni en lo otro Ni en lo demás allá Él no cree nadie A la hora de buscar la libertad A la hora de buscar la libertad Que la libertad Que la libertad Él no cree nadie Le garantizo Él no cree nadie No sé Que la libertad Él no cree Gracias.